Si lo de Negreira y el Barcelona os parecía grave, lo que ha hecho Florentino Pérez puede directamente hacer saltar por los aires el fútbol español. Somos madridistas, sí, pero también hay que ser honestos. Y siempre hemos dicho en este canal que si algún día Florentino o el presidente que estuviera de turno en el Real Madrid se hubiera implicado en un escándalo de proporciones incalculables, pues que habría que abordar. Y ese día, por desgracia, llega. Adiós. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? El nivel de actuación que he tenido en la entradilla, no sé, decídmelo vosotros. O sea, ¿se merecerá un Oscar? ¿Un Goya? Goya, pero Goya, Goya el premio Goya, no Goya la de la que se avecina. No, no, Goya, Goya, que pobre mujer, la que hacía las croquetas, que luego la palmó, la palmó la mujer. A ver si me lo estoy inventando, también te digo. Yo pensaba que tú estabas hablando de Francisco José de Goya y Lucientes, que fue un pintor y grabador español. ¿Qué dices ahora de Francisco José de Goya? Pero si se será, pero que se latera al izquierdo del recreativo de huevo, no. Cállate, o sea, es que cada día me interrumpes antes, Margarita, y no me vengas aquí con tus historias, que tengo que hablar aquí con la gente del canal. El tema es que, como os decía, yo creo que ha sido, os lo habéis creído, os lo habéis creído. Esta vez sí que hemos llevado al límite la experiencia de la dramatización, haciéndonos creer que efectivamente Florentino Pérez había protagonizado un escándalo de proporciones casi incalculables, que podría desencadenar un terremoto, un desastre a nivel nacional en el fútbol español que pocas veces se habrá visto. Lo cierto es que ha sido un poco de dramatización, pero cuidado que vienen curvas. Florentino Pérez, es posible que tenga que dar explicaciones después de lo sucedido el otro día en el Clásico, porque estamos a miércoles, ya han pasado tres días desde lo sucedido en el Santiago Bernabéu, pero siguen llegando noticias sobre aquello, sobre el gol fantasma y tantas otras cosas. Y la última, a ver, si te han pillado con las manos en la masa, pues te han pillado con las manos en la masa. Lo vais a entender ahora mismo, noticia de Mundo Deportivo, noticia de Mundo Deportivo, cuidado. Top secret, eh, top secret, cuidado. Florentino Pérez estuvo con los árbitros del Clásico en el túnel. ¿En el túnel de Guadarrama? No, en el túnel de vestuario, eso es más grave todavía, eh. Antes del Madrid-Barça, el presidente blanco bajó a saludar a sus jugadores y al equipo árbitro. Top secret, MD. La presencia del presidente blanco poco antes de empezar el partido provocó la sorpresa entre los jugadores culés. Mejía Dávila, asesor arbitral del Real Madrid, y Pérez Lassa, informador de la federación, estaban también con Florentino. Y la noticia la firman Fernando Polo y Sergi Solé, y ha salido a primera hora de la tarde de hoy, claro. Esta noticia la tienen que firmar dos porque, claro, ante un escándalo de tal magnitud, uno no se puede hacer cargo, uno no podía. O sea, llegó Fernando Polo ahí a la redacción de Mundo Deportivo y empezó, me queman, me queman las manos, me queman las manos, me están quemando las manos. Y decía uno, ¿cómo que te estás quemando las manos? ¿De las noticias que nos traes? No, no, de las croquetas que me acabo de hacer, que me queman las manos, quítame las, coño, tal. Y una vez dejaron las croquetas ahí encima de la mesa y tal, pues se pusieron a hablar. Y ya Fernando Polo le dijo, tengo una noticia. Dios, qué noticia. No la tenemos que dar, tenemos que dar. Y claro, Sergi Solé, que estaba ahí totalmente Solé, pues dijo, venga, va, pues vamos a trabajar. Vale, no tengo otra cosa que hacer, venga, ¿qué noticia traes? Y dijo Fernando Polo, ¿pero Polo Norte o Polo Sur? No lo sé, Polo. Dijo, mira, Florentino, escúchame una cosa, Sergi, Sergi, escúchame una cosa. Florentino estuvo el otro día con el árbitro del clásico en el túnel de vestuarios. En el túnel de vestuarios. Y claro, Sergi Solé ahí totalmente exaltado, con una arritmia ya casi, ¿cómo que estuvo en el otro? ¿Le estuvo untando? ¿Le estuvo untando? Pero untando en plan como la mantequilla y la mermelada en pan. ¿Le untó al árbitro? Eso es una barbaridad. ¿Esto no sabe el comisario Villarejo? Pero le untó, le untó. No, a ver, escúchame, escúchame, Sergi. Sergi, Sergi, céntrate, céntrate, céntrate. No te pongas el canal de Didel Barça, que te pones muy nervioso y acabas haciendo tonterías, coño. Céntrate. Lo saludo. ¿Cómo lo saludo? ¿Pero cómo lo saludo? ¿Le dijo hola? ¿Le dijo buenas noches? Porque claro, cambia. Porque si le dice buenas noches ya son dos palabras, no una. Cuidado con dos, eh. Cuidado que son dos. Cuidado con dos, que hay gente que te cobra por palabras. Y si no cobras seis por palabras, dos en vez de una es más caro, es el doble. No, no, no sé exactamente. Es que a lo mejor le dijo good night en inglés para que nadie le pillara. Ya, pero Jude Berlingans sabe inglés. A ver, vamos a desarrollar la noticia y luego vamos viendo. Porque esto es bestial. Esto tiene que abrir mañana los periódicos, todo, todo. Tendría que ser portada de mundo deportivo, digo yo. Así que Fernando Polo y Sergio Solé se pusieron a escribir y salió esto que ya vais a ver en pantalla. Si el pasado martes tuvo lugar una tangana en el túnel de vestuarios del Estadio Olympique de Montjuic tras el Barça PSG debido a unas palabras desafiantes de Kylian Mbappé, el domingo reinó la paz en el Santiago Bernabéu. La cordialidad entre Carlo Ancelotti y Xavi Hernández tuvo continuidad entre los futbolistas de Real Madrid y Barça, a pesar de la tensión de un clásico marcado por la polémica arbitral. Lo que sí llamó la atención entre la plantilla barcelonista, el cuerpo técnico y los auxiliares fue la presencia de Florentino Pérez en el túnel del Estadio Madridista poco antes de arrancar el encuentro. El presidente Merengue quería dar ánimos a sus futbolistas de cara a un partido que podía sentenciar el título de liga, como así fue con el 3-2 final. Sin embargo, no solo saldó a sus jugadores y a Ancelotti. Joan Laporta se quedó en el palco. Pérez no bajó solo. Acompañado de Carlos Mejía Dávila, árbitro de Primera División entre 1995 y 2009 y delegado barra asesor arbitral de Real Madrid desde 2009 tras su retirada, saludó también a César Sotogrado y a sus asistentes. También estaban presentes Miguel Ángel Pérez Lasa, árbitro informador de la Federación para el Clásico y retirado en 2013 sin haber pitado nunca un penalti en contra del Real Madrid en el Bernabéu. El breve encuentro entre Florentino y Sotogrado no fue más allá, pero tuvo lugar solo dos días después del enésimo vídeo del Real Madrid Televisión cargando contra el colegiado, en silencio el domingo pese a haber dicho en enero que fomentan odio. Eso sí, no se atrevió a señalar al Madrid. ¿Los hace un canal de televisión? No vamos a hablar de ningún club. Y acaban diciendo que en el Barça están muy enfadados con los árbitros. Creen que cuanto más les atiza el Madrid, más dóciles son con el equipo blanco y más inflexibles son con los azulgrana. Por eso, sorprendió que en un contexto de Real Madrid Televisión presionando al máximo a los árbitros, el presidente blanco estuviese en el túnel de vestuarios justo antes de un Clásico decisivo para la Liga. Algo que ni Laporta ni los últimos presidentes culés han hecho nunca. Pero a ver, Laporta esto no lo hace porque cuando está en punto de empezar el partido o en el descanso tal, se está poniendo a canapés morado. Cuando los tira por el aire, claro. Si se está apretando unos canapés que te dejan doblado, pues no te vas a ir a saludar el árbitro. Fijaros la noticia que han montado. Fijaros la noticia que esto perfectamente ha podido pasar de la siguiente manera. Está Florentino, saluda a Yud Bellingham, saluda a Carla Ancelotti y tal, no sé qué. De repente pasa el árbitro, se toca y le dice, Florentino, hola, buenas noches. Ya está, ¿eh? Y sigue hablando a lo suyo. Pues de eso se ha hecho la noticia. Sorpresa en los jugadores culés, porque había un kinder ahí, que había un huevo kinder. ¿Cuál es la sorpresa? Que Florentino Valvestre del Real Madrid ve al árbitro principal del partido y le saluda. Esa es la sorpresa. O a lo mejor ella lo estaba ocultando. Tenía Florentino una pistola, una pistola. Una pistola. Le estaba apretando aquí en los riñones a aquí con la pistola. Florentino Pérez de Soto Grado. Diciéndole, hola, Soto Grado. Hola, hola, Soto Grado. Soto Grado, ¿notas el revólver? ¿Tú estás notando el revólver, Soto Grado? Lo estás notando, ¿verdad? Porque si tú lo estás notando es porque te estoy apretando con un revólver. Sí, digo revólver. Revólver, lo he dicho. Sí, Soto Grado. ¿Sabes lo que quiero decir, no? ¿Sabes lo que quiero decir? El gatillo no está apretado, pero como no puede acabar. Quiero que... Escúchame, Soto Grado. Soto Grado empieza por Soto, ¿verdad? Como Soto del Real. No te quiero decir más. Si no pitas lo que tienes que pitar, aprieto el gatillo, ¿es Soto Grado? Aprieto, claro. Sorpresa en la plantilla del Barça. Claro, yo estos vídeos los tengo que hacer así, pareciendo auténtico a normal. Pero es que no los puedo hacer de otra manera. Que te han sacado un artículo top secret, MD. Un artículo top secret, top secret, porque Florentino ha dicho hola a un árbitro. Que le ha dicho hola. A ver, quiero decir, no es pagarle millones de euros al segundo de los árbitros durante dos décadas, pero decir hola puede ser fácilmente uno de los mayores escándalos de la historia del deporte. Sin ningún lugar a dudas. Y digo hola. Porque imagínate que dice hola, ¿qué tal? Si ya pregunta qué tal, es porque posiblemente está intentando influir. Dice, cuidado que está intentando ser más amable de la cuenta. Ya no estás siendo educado, Florentino. No, no. Estás siendo amable. Y cuando tú eres amable es porque buscas algo. Como cuando estás con tu pareja que no te ha dado un beso desde 1994 y de repente tu pareja, me da igual él o ella, se pone más cariñosa de lo normal, ¿no? Y tú dices, hostia, hostia, cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. O cuando tu pareja te da la razón, ¿no? En algo que tú dices, hostias, no me da la razón, no me da la razón desde el 2007. ¿A mí qué ha pasado? Pues esto es igual. ¿Por qué pregunta, Florentino? ¿Qué tal al árbitro? Porque puede ser una pregunta, la típica pregunta de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el trabajo, cariño? Tal. Que la pregunta es por preguntar, pero no te interesa la respuesta. No te interesa absolutamente nada. Pero es por ser cortés, ¿no? Cortés, ya está, tal. Pero a lo mejor Florentino busca otra cosa. A lo mejor Florentino con el hola estaba buscando que el árbitro beneficiara claramente al Real Madrid. Y repito, porque le dijo hola. Si le iba a decir buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿quieres algo? ¿Te gustaría tomarte un café? Ahí ya directamente estaría intentando meter a algún familiar, dentro del CTA. O sea, de verdad, o sea, Florentino tendría que buscar abogados mejores que los que tiene. Porque después de este escándalo lo meten en la cárcel. Habrá llamado a Harvey Specter, a Mike Ross, no le habrán cogido el teléfono todavía. Y bueno, pues estará ahí, yo qué sé, intentándolo. A lo mejor habrá Javier Tebas, también podría hablar, que es abogado, entiendo, Javier Tebas. Ya no voy a decir, a los de Mundo Deportivo hoy, ni gracias por tanto, ni perdón por tanto. Yo creo que si queremos meter al Real Madrid dentro de un escándalo gordísimo, hay que curárselo más. Porque yo cuando he leído el titular tal, he dicho, hostia, a ver si le ha liado Florentino, yo qué sé. Se le ha visto entregándole una billetera ahí o algo al árbitro. Y lo único que me habéis contado es que ha dicho hola y que ha habido sorpresa en el vestuario del Barça. Bueno, pues ya está, también te digo, el vestuario del Barça se sorprende con cualquier cosa. Que repito, no es pagarle millones de euros al segundo de los árbitros durante años, pero quiero decir, tampoco es que ha dicho hola. Hola, hello, guten tag, good night, no sé, algo, algo habrá dicho. Porque es que entre esto y el gol fantasma, pues es normal que Laporta quiera repetir el clásico. ¿Cómo no van a repetir un clásico en el que el presidente ha saludado al árbitro? ¿Pero cómo no lo van a repetir? Bastante que no va a la cárcel, Florentino Pérez. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.